Hola, hoy les voy a enseñar tres tipos diferentes de terminado de listón. El primero es uno muy sencillo, en el cual cortamos casi en 45 grados el listón y listo. Muchos de los moños que están de moda traen este tipo de terminado. El segundo forma es la V y es doblamos, tenemos el listón, lo doblamos a la mitad y esta vez igual casi 45 grados un poquito más inclinado. Vean la aguja, la tijera da hacia la esquina y cortamos y tenemos nuestra V. La tercera es una diagonal pero un poco más pronunciada, es totalmente partiendo como si estuviéramos partiendo un cuadro, un 2, por la mitad y en forma diagonal y tenemos esta punta. Si se fijan es muy similar respecto a esta pero es más inclinada. Esto es lo básico para poder terminar un moño o haber terminado algún listón para decorar. Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima.